Yo soy en suma un servidor de la gente, un servidor del lector. Estoy convencido que la palabra, la palabra bien usada, es capaz de mover montañas y sobre todo es capaz de hacer algo mucho más difícil, mover conciencia. Por lo tanto, escribo para que la gente se entienda a sí misma, se construya a sí misma y sobre todo valore la historia que nos alimenta, que nos ha convertido en personas. Transmite cultura, transmite ideas, pero a veces transmite moral, transmite ética. Quizás no tengamos todo el espacio, pero pienso que la creatividad y la profesionalidad pueden agrandar el espacio y pueden lograr un periodismo, un periódico, una revista que de verdad interese. Tenemos que creer en lo que hacemos, tenemos que creer que lo que hacemos es de utilidad suprema para el país. Si yo no hubiera podido ser periodista, quizás hubiera sido el hombre más infeliz de la Tierra. Estoy seguro de eso, estoy convencido. Yo perseguí mi estrella y persiguiéndola aprendí a vivir. Esa es, en síntesis, la historia de mi vida. Tratar siempre de merecer ser digno del periodismo cubano.